Un cada vez mayor número de mujeres tradicionales y conservadoras de Hong Kong está rompiendo los tabúes culturales, animándose a tatuarse el cuerpo. Los tatuajes hasta hace solo 10 años eran cosas del mundo subterráneo. No se veían muchos tatuajes en las calles. Yo no sabía nada de tatuajes. Pero si consideramos la extensa historia del arte del tatuaje, la humilde aguja ha hecho un camino lento antes de conquistar la piel de las modernas mujeres citadinas. Aluciné viendo revistas internet y luego sencillamente me dejé atrapar inmediatamente. Algunas mujeres dieron un paso más y se convirtieron en artistas del tatuaje. Las clientas mujeres prefieren tatuajes más pequeños, de mayor belleza y con diseños femeninos. En los primeros años, la mayoría de nuestras clientas querían tatuajes en la cintura, muy populares. Empezamos a educarlas para que tuvieran más opciones, pero no quieren mostrar, no les gusta mostrarse. El tatuador Kenny Chin explica las razones del estigma de ser perforado con tinta. Algunos hombres en Hong Kong no aceptan que sus novias lleven tatuajes, creen que son menos lindas tatuadas, o temen lo que puedan decir los demás y hasta llegan a discriminarlas. Ese es el mayor problema. Varios centros de tatuajes en Hong Kong reportan un incremento de hasta 40% de clientes mujeres, una tendencia en crecimiento. Ha evolucionado mucho. Hay retratos, piezas a color, arte japonés, todo tipo de estilos. Me siento impresionada por todo el arte que se puede poner en la piel de las personas. Es un sentimiento compartido por mucha gente que permite que un arte milenario se convierta en una seria expresión individual de los tiempos que corren. Es un sentimiento compartido por mucha gente que tiene que ver con el arte que se puede poner en la piel de las personas. Gracias.